¿Serán acaso estos los últimos micrófonos inalámbricos que tengas que comprar? Constantemente me encuentro buscando algún nuevo micrófono inalámbrico Que sea compacto, que sea discreto, que funcione bien, que le dure la batería Y que además de todo tenga muy buena calidad Vamos primero a revisar las especificaciones técnicas Estos transmisores son muy pequeños y tienen un peso de apenas 9 gramos A pesar de su tamaño podemos almacenar audio a 48000 Hz y con una profundidad de 24 bits La batería de cada uno de estos micrófonos dura 10 horas Y si por alguna razón necesitas más de estas 10 horas Puedes guardarlo en su estuche durante una hora y media Se carga al 100% y nuevamente puedes utilizarlo por otras 10 horas Prácticamente con cualquier cosa que lo quieras enlazar lo vas a poder hacer Sean cámaras, teléfonos, tablets, computadoras, etc. Vienen cuatro versiones bastante distintas La primera versión es para teléfonos típicamente Android o los últimos iPhone Que tienen entrada USB tipo C Incluye el adaptador junto con dos micrófonos que al mismo tiempo son transmisores La segunda versión es prácticamente lo mismo pero en vez de ser USB tipo C es Lightning Para iPhones que son del modelo 14 hacia abajo La tercera opción es el que trae el receptor específicamente para cámaras Este receptor puedes conectarlo directamente por USB tipo C Pero también tiene una salida de 3.5 milímetros Esto quiere decir que con el cable TRS que trae incorporado Puedes conectarlo directamente a tu cámara o alguna computadora La cuarta versión es mi favorita y es de hecho la que yo estoy probando Es la versión Combo Trae todo lo anterior y un estuche para poderlo cargar Trae uno que es rígido que incorpora en la batería Y donde puedes meter a cargar tus transmisores y receptores Y también te incluye esta bolsa Que aunque la bolsa como tal no es muy resistente Pues te ayuda a que sea mucho más portátil Y por si fuera poco estos micrófonos traen incorporado una función de cancelación de ruido ambiental El rango teórico de estos micrófonos es de 300 metros Si es que no hay absolutamente nada más alrededor En mis pruebas fue mucho menor que eso Pero ahorita hablaremos de ello Para esta prueba lo que busqué fue un espacio amplio Y tratar de que no hubiera prácticamente ninguna interferencia Entre la línea de visión de la cámara junto con el micrófono O más bien el receptor que es el que se conecta directamente al teléfono Y yo específicamente junto con el micrófono Eso fue lo que busqué Aquí llevamos 20 metros Todo debería estar en orden En esta primera prueba a 20 metros no hay absolutamente ningún problema Todo fluye excelente Entonces ahí llevamos 40 metros Parece que el receptor no tiene ningún problema Entonces 40 metros sin ningún problema Vamos a avanzar A 40 metros es exactamente lo mismo Y en 60 metros yo no vi absolutamente ningún problema 80 metros y así es como se escucha Y creo que no hay pérdida En esta prueba a 80 metros pareciera que todo va bien El problema es que justo cuando me giro Mi cuerpo es el que crea interferencia Voy a avanzar hasta los 100 y de ahí me voy a regresar Y eso quiere decir que yo no recomendaría usar este micrófono Si necesitas una distancia mayor a 80 metros Pero creo que esos son casos sumamente extraordinarios En esta siguiente prueba quería revisar dos cosas en particular Primero que también funciona el imán con el cual cuelgas directamente el micrófono Y la otra es la parte de reducción de ruido Y es por eso que me puse el micrófono y me puse a correr Y así es como se escucha con la reducción de ruido activada Y el micrófono no se cae Lo cual habla bastante bien del tema de los imanes Y ahora voy a quitar la reducción de ruido Ok, ya quitamos la reducción de ruido Así es como se escucha Estoy jadeando y el viento sopla Debo decir que el imán funciona perfectamente No se cae Y al ser tan ligero No se siente que lo traigas puesto Claro, siempre y cuando lo traigas aquí Si lo traes aquí en el centro de tu playera O lo que sea que tengas de ropa Puede ser que sí lo notas Y además me resulta muy incómodo Personalmente creo que aquí al lado funciona excelente En la parte de reducción de ruido Es donde realmente tenemos bastantes problemas De hecho en esta prueba en particular No vi realmente una diferencia entre reducirlo o no Porque había muchos golpes en mi cuerpo mismo Y el viento es el que me estaba haciendo que te hará mucho ruido Ahora si tu problema es el viento Entonces para eso vienen estos Esto en lo que te va a ayudar es exactamente a eso A que el ruido del viento no sea un problema Pero sinceramente yo no lo usaría Me parece completamente ridículo Que un micrófono que es tan compacto Tengas que ponerle esto Porque entonces ya se vería un bulto A menos de que fuera para voz en off No vería una razón para usarlo directamente en cámara Pero después hice otra prueba Que es esta Esta es otra prueba de reducción de ruido Ahorita está activada y hay bastantes autos Y hay un ave Y vamos a desactivar la reducción de ruido Ok ahí ya está desactivada Entonces deberían escucharse los autos Como puedes ver la reducción de ruido Si ayuda muchísimo por ejemplo al tema del tráfico Pero aún así no es perfecto Y de hecho incluso la voz misma La baja bastante Entonces yo no recomendaría tanto esto Si tienes la opción de la postproducción Así es como se escucha con la reducción de ruido Directamente en DaVinci Resolve Studio Ok ahí ya está desactivada Entonces deberían escucharse los autos Y vamos a probar también Como se escucharía reducido con lo que viene incorporado en DaVinci Studio La diferencia es demasiado grande Y por eso creo que vale más la pena utilizar el micrófono De manera completamente normal Sin la reducción de ruido A menos de que lo necesites solamente para grabaciones rápidas Que van a las redes sociales O incluso para llamadas Pero si lo quieres usar directamente para producción Y que el audio salga lo más limpio Y lo más fiel posible Evita por completo esta reducción de ruido incorporada Las únicas dos desventajas que yo le veo a este equipo Y que a pesar de que puedes ponerlo en modo mono Para que tengas un micrófono en el canal izquierdo Y otro micrófono en el canal derecho Lo cual para entrevistas O en cualquier momento que quieras utilizar ambos Es algo que funciona demasiado bien Para la parte de postproducción El único que puede hacer esto Es el receptor que es para cámara Pero incluso si lo conectas por USB tipo C No te lo va a permitir Entonces me parece un pequeño desperdicio Especialmente si quieres la señal digital Que venga directa de ese receptor Y la segunda es que no hay manera De tener un respaldo de tu audio El costo de que esto sea tan compacto Tiene que ver con que no se puede almacenar Una grabación temporal directamente aquí Si tu audio se corta Porque el receptor y el transmisor Están a una larga distancia No tienes manera de recuperarlo Entonces necesitas que alguien Siempre esté monitoreando O está revisando constantemente Si sigue funcionando bien la señal Si eres una persona que le encanta La parte de postproducción en DaVinci Resolve Recuerda que tengo mi página de cursos En cursos.danielenfotos.com Donde encontrarás cursos que tienen que ver Con la parte de postproducción de video Específicamente Más que nada corrección de color Y estamos entrenando muy fuertemente En la parte de Fusion Tanto en la parte de Motion Graphics Como todo lo que tiene que ver Con VFX y postproducción pesada de Composite Si prefieres no comprar los cursos E ingresar a un modo de membresía Ya puedes unirte a este canal Y en el tercer nivel Que es el de membresía poderosa Podrás tener acceso a todos estos cursos Por tan solo 299 pesos mexicanos al mes La cantidad de características Que tienen estos micrófonos Hacen que valga cada centavo Por lo que cuesta Y me encantaría saber en los comentarios Si es que piensas comprar estos O si compraste algún otro modelo recientemente ¡Gracias!